Así que se viene maestro Agárrela compadre, tómpela Con este ritmo se mueve todo Ese es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Ese es el baile de tu canazo Muévase todo, muévase todo Muévase todo y levante los brazos Con este ritmo se mueve todo Ese puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muévase todo, muévase todo Muévase todo y levante los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucarazo Y muévase tuque Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muévase todo, muévase todo Muévase todo y levante los brazos Con este ritmo se mueve todo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muévase todo, muévase todo Muévase todo y levante los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucarazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucarazo Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me venía muy paquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Y yo grité, baila culebra Y yo grité, baila culebra De pronto dentro de ti, el rodito se asustaba El rodito se asustaba y comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te guarde los pies ¡Ay! Si me muerden los pies Yo no puedo caminar Si me muerden los pies Ya no voy a poder bailar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te guarde los pies Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! De pronto dentro de ti, el rodito se asustaba El rodito se asustaba y comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te guarde los pies ¡Ay! Si me muerden los pies Ya no puedo caminar Si me muerden los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te guarde los pies Arriba yo Mi apá Y la chona, compadre ¡Eso! Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compró una botella Ya no va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y luego la chona, luego busca al bailador Y la chona, luego, luego busca al bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la mira No le doy que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba que le toquen Y a bailar de todo Nunca me haces un toque Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compró una botella Pero ya no va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona, luego, luego busca al bailador Y la chona, luego, luego busca al bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Pero bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve Y la gente la mira La mejor que la chona Para las quebraditas Y la chona se mueve Arriba que le toquen Y a bailar de todo Nunca me haces un toque A bailar La bota 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 Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie La bota La bota La bota La bota La bota La bota Pero que es sabroso lo baila La bota La bota La bota La bota La bota Si esa bota te duele Hay que moverse bien No importa que le paga Hay que moverse bien Si esa bota te duele Hay que mover el pie No importa que le paga Hay que mover el pie La bota La bota La bota La bota La bota La bota ¡Ajá! La chica sexy Una novia yo tengo Es muy linda y también esa Pero tiene un defecto que es niña fresa Y niña fresa Donde anda el mesero Que se acerque a la mesa Como nubo banana Saber que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache ¡No, no! Que le sirvan cerveza ¡No, no! Que le sirvan refresco ¡No, no! Todo el lado sorpresa Quiero pedir a la princesa Quiero pedir a la nena Quiero pedir a la reina Que quiere la niña fresa Ay, yo quiero una cerveza Que es que esté bien fría ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y también el mesero Que se acerque a la mesa Como nubo banana Saber que quiere la niña fresa Y le sirvan de pache ¡No, no! Que le sirvan cerveza ¡No, no! Que le sirvan refresco ¡No, no! Que le sirvan sorpresa Quiero pedir a la princesa Quiero pedir a la princesa Quiero pedir a la princesa Que quiere la niña fresa Ay, pero yo quiero bailar con la nueva moda Ay, yo quiero bailar con la nueva moda Quiero verlo bailando Vamos a ver Aligeremos despacito Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos!